Buscamos en todos los escondrijos de la red para traerte esta estupenda lista. Estos son unos gadgets sin duda increíbles que definitivamente cambiarán tu vida. Bien, al menos harán que tu vida sea más divertida y cómoda. Así que siéntate y disfruta mientras te llevamos a un tour en el que verás algunas de las mejores cosas que la internet tiene que ofrecer. ¡Arriba las manos! Aunque este artefacto luce como un magazine M1911, este es de hecho un tarjetero. En lugar de balas, podrás cargarla con 6 tarjetas de crédito, 20 tarjetas de presentación o incluso 6 cigarrillos. Tal como la pistola original, el tarjetero está hecho a partir de los mismos materiales e incluso tiene ese patrón de doble diamante, así que no perderás su apariencia premium con el paso del tiempo. Cuando necesites una tarjeta, solo presiona el botón de liberación y el cargador interno caerá en tus manos. Con solo un dedo puedes remover la tarjeta que necesites. Por último, esta es la característica clave. Desliza el cargador interno de vuelta para escuchar ese peculiar sonido de recarga. Esta es la mejor manera de homenajear a los soldados caídos durante la Segunda Guerra Mundial. El diseño de esta linterna está inspirado en el legendario avión caza Curtis P-40 Warhawk. Tal como el avión caza, este artefacto es pequeño y a la vez súper resistente y poderoso, iluminando tu camino con 50 lúmenes dentro de un rango de 5 metros. Este gadget brilla con 3 diferentes colores y funcionará alrededor de 4 horas gracias a una sola batería. Es tan pequeña que podrás llevarla cómodamente en tu llavero. Hay una enorme cantidad de cuchillos de bolsillo, pero ¿cómo escoger uno que valga la pena? Este en particular luce bastante sofisticado, pero ese no es su único punto a favor, aunque sí debemos admitir que el mecanismo de seguridad luce bastante genial. Puedes desplegar la cuchilla con solo usar tu dedo pulgar y con ello disponer de una garra filosa en tus manos. Definitivamente es algo genial y práctico durante cualquier emergencia. Por si acaso, también cuenta con un rompevidrios. El mango ergonómico se asegurará de que el cuchillo actúe como una extensión de tu mano. Es completamente seguro al plegarse, por lo que podrás sujetar esta herramienta a tu bolsillo sin ningún peligro. Nuestros llaveros cada vez se vuelven más grandes y difíciles de llevar. Es hora de deshacernos de ese problema. Este llavero elegante hace un gran trabajo en lo que respecta a hacer que las cosas se mantengan prácticas y no ocupen espacio en nuestro bolsillo. Este organizador sostiene hasta 5 llaves y las muestra como un simple giro. Al mismo tiempo, es un accesorio elegante y sofisticado que combina cuero curtido ecológicamente con un duradero mecanismo de seguridad. Por último, esta es otra opción que es un poco más simple, pero que puede sostener hasta 8 llaves. ¡Es tu elección! Este artículo es para todos los adictos al trabajo. Si te encanta trabajar en todo momento, aquí te tenemos una hamaca para un pequeño descanso. Bueno, sí, esta cosa funciona con un tipo de mesa en particular, pero el resultado final bien vale el esfuerzo. Tienes que sujetar la hamaca en la estructura del escritorio, haciendo uso de los mosquetones y estarás más que listo para descansar. Mientras te encuentras tomando una siesta debajo de tu escritorio, el bolso de la hamaca también funciona como un lugar práctico para guardar tu teléfono, lentes y demás artículos personales. La hamaca soporta hasta 180 kilos y también cuenta con funciones inteligentes. La aplicación móvil te ayudará a ajustar la altura, facilitando el poder entrar y salir. Aquí te tenemos otra opción. Esta hamaca viene con su propia estructura metálica, así que podrás llevarla a donde quieras. Además, el tejido de la misma viene con funciones de calentamiento, iluminación y protección contra el sol y los mosquitos. ¡Es toda una maravilla! ¿De repente te encontraste a ti mismo en el medio de la nada? No te preocupes, este localizador se asegurará de que estés bien. Entonces, cuando entiendas que estás en peligro, desengancha la antena y luego gírala. A continuación, presiona el botón y una baliza empezará a enviar una señal a un satélite en órbita, el cual enviará tus coordenadas GPS a la estación de rescate más cercana. Una linterna integrada con diferentes modos te ayudará a enviar algunas señales adicionales a los rescatistas en condiciones de baja iluminación. Para concluir, este gadget puede llevarse haciendo uso de clips, correas y cordones, por lo que podrás sujetarlo en cualquier lugar de fácil acceso. Es muy molesto cuando estás escuchando tus canciones favoritas con auriculares de baja calidad de sonido. Hay muchas razones para ello, pero ¿a quién le importa? Bueno, este amplificador funciona con toda clase de dispositivos y te permite escuchar música de alta calidad. Solo conéctalo a tu smartphone vía USB y luego conéctalo a dos pares de auriculares. Hay dos tipos de conectores de auriculares que te servirán para ello. Sí, tus AirPods son bastante inútiles aquí. El amplificador recibe una señal de entrada proveniente del smartphone y crea una copia más grande de la señal original con la ayuda de tu red eléctrica antes de enviarla a los altavoces. La perilla te ayudará a ajustar el volumen. Para concluir, es tan pequeño y portátil que podrás escuchar buena música donde te plazca. Aquí te presentamos una cámara de acción que a cualquier vlogger le encantará. Para empezar, este dispositivo realiza capturas de calidad 4K a una velocidad de 120 fotogramas por segundo, con un campo de visión bastante amplio de 155 grados. Además, gracias a sus algoritmos de estabilización avanzados, esta cámara corrige automáticamente las sacudidas y mantiene estabilizado todo tu material. Por supuesto, podrás ser capaz de capturar toda clase de timelapses, imágenes de cámara lenta y demás cosas igual de interesantes, como por ejemplo explorar el lecho marino. El control de voz mejorado te permite empezar a grabar con tan solo pedírselo. El diseño magnético te permite añadir varias monturas, correas y otros accesorios estupendos. El módulo de pantalla táctil hará que tus selfies cuenten con una increíble calidad. La cámara incluye a su vez altavoces estéreo adicionales y dispone de un buen tiempo de batería, por lo que podrás capturar todo lo que quieras en un tiempo de 2.5 horas antes de tener que recargar el dispositivo. Para concluir, puedes a su vez utilizar un selfie stick o unas lentes macro para obtener buenas tomas en primer plano. Definitivamente lo mejor viene en frascos pequeños. Aquí te presentamos un sofisticado anillo que cuenta con muchos sensores y se encargará de tu salud. El anillo monitorea constantemente tu presión arterial, por lo que podrás chequearla en tiempo real durante cualquier actividad física. Además, el dispositivo es capaz de vigilar los niveles de oxígeno en tu sangre y las fases del sueño, lo cual es esencial para lograr dormir mejor. Algunas funciones están especialmente útiles para las mujeres. Este dispositivo dispone de una aplicación móvil que registre toda tu información, así como alertas instantáneas. No tendrás que preocuparte por el tamaño, ya que el anillo viene con un kit que te permitirá escoger la talla correcta para así conseguir la máxima precisión posible. Por cierto, no necesitarás quitarte el anillo cuando vayas a nadar, porque es completamente impermeable. ¿Estás en la búsqueda de una linterna singular y útil que puedas llevar contigo de manera cómoda día a día? Esta es una excelente opción. Bueno, la mejor parte es que cuenta con dos tipos de luz ultravioleta que te servirán para chequear si tu dinero es real y para deshacerte de gérmenes. ¿Acaso tu linterna ordinaria puede hacer eso? El modo estroboscópico es perfecto para defendernos y desorientar a cualquier atacante por un periodo de tiempo. Los indicadores de luz te mostrarán el estado de la batería. Hablando de ello, la linterna trabajará hasta 135 horas en condiciones de baja iluminación. Al estar hecho de aluminio, el dispositivo es duradero y ligero al mismo tiempo. Gracias a su cola magnética, podrás hacer uso de este artefacto sin utilizar tus manos. Ah, y también hay otras opciones para llevarlo a donde quieras. ¿Son acaso unos tenis gigantes? Bueno, de hecho, podría ser uno de los cases más inusuales y sofisticados que puedes adquirir. Este combina varios elementos de diseño de sneakers populares de Nike, Adidas y Valenciaga. Este artículo fue hecho en su totalidad mediante impresión 3D. Sin dejar de lado los elementos internos, esta PC dispone de un procesador Intel Core i7 junto con una tarjeta gráfica Galaxy RT y 16 GB de memoria RAM. Para finalizar, este artefacto tiene más de 1 TB de almacenamiento SSD ultra rápido. Definitivamente, este hardware combinará bien con cualquier atuendo. Te mostramos una excelente billetera que te permitirá expresar tu estilo de una forma completamente nueva. Y no, no son solo los diferentes colores en los que viene. Esta billetera cuenta con un marco personalizable, por lo que podrás instalar diferentes tarjetas en el mismo haciendo uso de una variedad infinita de estupendos patrones. Además, cuenta con una base trasera donde puedes colocar tu identificación o cualquier otra tarjeta. La billetera viene en dos tamaños que pueden contener de 12 a 18 tarjetas. La tapa se abre con un movimiento manual sencillo, lo que te permite desplazarte a través de tus tarjetas y sacarlas con facilidad. Funcionalidad y estilo, ambos en un solo artículo. ¿Cómo transformar un casco de motocicleta común y corriente en uno extraordinario? Solo añade iluminación RGB. Lo que hace que esta opción sea especialmente buena es una cautivante tecnología de luz difusa. Además, estas tiras se controlan mediante una aplicación móvil. Aparte de la variedad de colores, esta te permite escoger de entre más de 20 animaciones increíbles de acuerdo a tus gustos y estado de ánimo. Por supuesto, también obtendrás un control integrado que se monta directamente en tu casco. Y gracias al micrófono integrado, las luces pueden sincronizarse con tu música. Y no te preocupes, podrás conducir bajo cualquier condición atmosférica, ya que estas luces son impermeables. Las luces se cargan vía USB, entregando hasta 10 horas de uso por cada carga completa. Todas las miradas se posarán sobre ti. Pasear a tu perro será una tarea mucho más sencilla desde ahora. Este artículo soportará hasta los perros más duros, ya que tiene un diseño robusto de metal. Hay dos tipos de materiales para escoger y varias opciones de empuñadura, dependiendo de lo que necesites. Si a tu perro le gusta jalar la correa todo el tiempo, puedes atar la cuerda de una manera especial reduciendo la fuerza de tracción. El mosquetón integrado es fácil de sujetar a tu cinturón, reposacabezas y más. Además, el broche de 360 grados se ajusta perfectamente con todos los tipos de anillas D. También tiene una parte en donde puedes colgar tus llaves y otras cosas. Puedes usar la empuñadura con cualquiera de tus correas o adquirir la cuerda opcional que es gruesa y cómoda de agarrar, para cuando necesites enrollarla alrededor de tu mano y acortar la correa. Por supuesto, el largo se ajusta fácilmente. Incluso cuando tu amigo está tranquilo en casa, este artículo funciona como llavero y herramientas de camping. En realidad, este mosquetón compacto es súper funcional. Desde esa pequeña rueda, combina un montón de cabezas de destornillador y una llave hexagonal. Además de eso, obtienes una hojilla utilitaria retráctil. ¡Qué genial! Esta es una herramienta que te permite limpiar los puertos de carga de tu iPhone y iPad sin dañar el dispositivo. Con su diseño en forma de estrella, este artículo combina varias herramientas en una. Empieza por remover pelusas, cabello y polvo. La herramienta removedora y el cepillo harán esa tarea con facilidad. Luego necesitarás aplicar la solución de conductividad incluida tanto en el puerto como en el cable Lightning. La herramienta número 5 se encarga de reparar los pines dañados en tus conectores, por lo que no necesitarás comprar un cable nuevo. Y además de todo lo anterior, hay un cepillo especial para tus altavoces, micrófonos e interruptores. Ah, y no puedes olvidar el tejido de microfibra para tu pantalla. Aquí te presentamos una cuchara que hará que tus comidas sepan mejor. No estoy bromeando, esta luce como una cuchara ordinaria a primera vista, pero la parte más interesante se encuentra escondida en su interior. Este artículo está equipado con una tecnología de sensores galvánicos. Cuando la cuchara toca tu lengua, esta emite una pequeña corriente eléctrica que pasa a través de tu comida, mejorando con ello su gusto y sabor. No tengas miedo, es absolutamente inofensiva. La cuchara está hecha completamente de materiales de grado alimenticio y puedes lavarla con agua como si fuese una cuchara común. Este cautivador altavoz no solo reproduce música, este literalmente te permite verla. La sustancia ala Venom que se encuentra en su interior se conoce como ferrofluido, un líquido magnético desarrollado por la NASA. Combinado con las luces LED integradas, este se transforma en un visualizador musical que reacciona a las frecuencias y volumen de tus pistas musicales. Aunque la batería no es recargable, el gadget usa un cable de carga USB-C ordinario. ¿Estás listo para una inmersión completa? A nosotros no nos gusta fumar, pero aquí tenemos un dispositivo que debería estar en el arsenal de todo fumador. Así que en primer lugar tenemos un molinillo de metal que entrega un molido consistente y fácil de hacer. La herramienta también viene con una espátula removible para recolectar todo el polen presente en el contenedor del molinillo. El espetón removible limpia todos los residuos con facilidad y la prensa removible funciona para empacar cada cámara perfectamente sin ensuciar tus dedos. También contarás con un pequeño contenedor lo suficientemente grande para llevar contigo una cantidad de producto a donde quiera que vayas. Este artefacto a su vez tiene un carrete de mecha retirable que cuenta con 30 centímetros de mecha en su interior para que puedas tener fuego sin la necesidad de consumir butano. Por último, pero no por ello menos importante, una ranura integrada para encendedores se asegura de que tu encendedor permanezca adentro y no en el bolsillo de tu amigo. Y ahora te mostramos la sierra más portátil que podrás encontrar en el mercado, la cual al plegarse cabrá fácilmente en tu bolso. Este artículo está equipado con una poderosa sierra de 30 centímetros. Usando la longitud total de la hoja con 4 puntos pivote, podrás rápidamente cortar incluso grandes troncos. Además de ello, podrás reemplazar la hoja cuando ésta pierda su filo. El mango texturizado de goma se asegura de que la herramienta se sostenga con firmeza en tu mano. Te recomendamos que adquieras este producto antes de tu próximo viaje. Las llaves de los vehículos son un artículo claramente desactualizado, y este es el futuro. Este pequeño gadget combinado con la aplicación móvil transforma a tu smartphone en la llave definitiva para tu vehículo. Tu vehículo arrancará solo cuando se detecte que el teléfono se encuentra en las cercanías. Además podrás compartir con facilidad las llaves con tus amigos y seres queridos y establecer un tiempo límite, para que así ellos sepan cuándo regresar. En el caso de que algo salga mal, podrás recuperar la llave de forma manual. Aparte de todo lo anterior, la aplicación te permite desbloquear tus puertas y cajuela. Lo mejor de todo es que este artículo no requiere de mucho tiempo de instalación, ya que solo debes conectarlo con un cable USB ordinario. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos este estupendo reloj suizo. Lo primero que notarás es su masiva estructura de titanio en la que exhibe la hora y los minutos bajo unos domos de cristal de zafiro. Pero de hecho, hay dos diales secretos para los segundos y la reserva de energía. Para poder encontrarlos necesitarás abrir la tapa en la parte superior. Ah, y debajo de toda la cubierta podrás ver un mecanismo sofisticado compuesto de dos sistemas de engranes planetarios con cuatro componentes cada uno. Todos los diales están cubiertos con una capa luminiscente, por lo que el reloj lucirá incluso mejor en la oscuridad. Deberían llamarlo el reloj de Batman.